Para ganarme el sueldo, integral de menos 1 a 1, de la integral de 0 a tangente de x de x cuadrado, más x más 1, partido 1 más y cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Esto va en este orden. Primero esto. Entonces yo me voy a olvidar de lo demás y voy a hacer esto, ¿vale? Yo de lo demás me olvido. Tengo que hacer la integral de esto con respecto a ahí. Entonces, como tú lo has hecho, y para que vea el vídeo, que se aclare, esto es una constante, porque estamos integrando con respecto a ahí. ¿Vale? Entonces me queda la constante por la integral de 1 partido de 1 más y cuadrado, que es arco tangente de y. De 0 a tangente de x. Y ahora, si yo sustituyo, me queda x cuadrado más x más 1 por arco tangente de tangente de x que si quiere discutimos, pero y el arco tangente de 0 es 0, 1 por 0 es 0. Si quiere podemos discutir todo lo que tú quieras. Pero, si el arco tangente de 0 es 0. Si o no? El arco tangente de 0 es 0. Pero, ¿está multiplicando todo lo demás? ¿Todo sería 0? Si, por eso la parte de recta es 0. Con tangente de x, se sustituyo y por tangente de x. Y luego, tan. Claro. Y yo. La integral definida es, sustituyo lo de arriba en la y. Si, claro. Entonces, ahora es. Menos. Sí, sí, lo de 0. Ese es 0. Y esto es 0. Pero, después. Quieto parado. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Y esto es lo contrario. Entonces me queda. X cubo más x cuadrado más x. Y ya está. ¿Cómo? Porque es raíz de x cuadrado más x. Si hombre. Raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y si, porque no se puede poner. ¿Qué? Raíz de x cuadrado es igual a raíz de y cuadrado. Y yo. No te lia ya. Eso ya no tiene nada que ver con esto. ¿El qué? ¿El qué? Raíz de x cuadrado es igual a raíz de y cuadrado. Aquí el tema que tiene es que tiene las raíces. Entonces. Esto puede ser que esto sea sin. O que esto sea sin. Que la raíz puede ser positiva y negativa. Que ahora hicimos ayer. Que la otra solución era. Menos x cuadrado igual a y cuadrado. Y menos. Que era esta. Y la otra era esta. Y ya lo que me queda es. Demasiado fácil. Sería x cuarta partido 4. Más x cubo partido 3. Más x cuadrado partido 2. De menos 1 a 1. Y esto sería. Un cuarto más un tercio. Más un medio. Menos. Un cuarto. Menos un tercio. Más un medio. Un cuarto menos un cuarto es cero. Un medio menos un medio es cero. Y queda un tercio más un tercio. Dos tercios. Un medio menos un medio. ¡Tienes! Eestyos. Podemos hacer otra. La doble tiempo. Más un dedo.